Umi, por favor, ten confianza. Solo de pensar que le ocurrirá algo a tu bebé me da miedo. Si algo malo le sucede a mi madre, y si no puedo volverla a ver. Umeira, por favor, no digas eso. Escucha, nada malo le pasará a tu madre, ella es muy fuerte. Todo va a estar bien, ya lo verás. Además nos tiene a nosotros. Ya no llores, por favor. ¿Cómo está la señora Macide? ¿Ya mejor? Ay, Bildán. Señor Kerem, deseo que se recupere. Me acabo de enterar. Qué desgracia. Vine de inmediato en cuanto supe. No podía quedarme en la mansión. Te lo agradezco, Bildán. Gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Hay alguna novedad? Los doctores ya la están atendiendo, pero todavía no nos dicen algo. ¿Cómo es que se sintió mal de repente? Ya nos dirán qué pasó. Seguramente serán buenas noticias. Sí, ojalá. No entiendo por qué no han dicho nada los doctores, Kerem. Por favor, haz algo. Umeira. Mira, debes tranquilizarte, por favor. Por ahora no puedo hacer nada, debes entenderlo. Aunque quiera, no puedo hacerlo. Ya, ya está bien. Solamente quiero que todo salga bien, por favor. Que mi madre se recupere. Su pulso aún está muy bajo, doctora. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar el pulso. Prepara el medicamento de inmediato. Sí, muy bien. Ah, Tariq acaba de llegar. Viene lo más pronto que pude, amor. Tariq. Mi madre está en la sala de urgencias. Está muy mal. Los doctores y las enfermeras entran y salen frecuentemente. Está bien, Umeira, tranquilízate. No debes alterarte. No puedo. Si hubieras visto cómo la encontré en su habitación, ¿me entenderías? No quiero que le pase nada. Está bien, está bien. Te entiendo. Mira, sé que no es fácil, pero... Tienes que ser muy fuerte, ¿entiendes, Umeira? Te prometo que todo va a salir bien. Solo cálmate. Debes pensar en el bebé primero. Hazlo por él. Así que tranquila, por favor. Siéntate, ¿sí? Ven. Todo estará bien. ¿Tienes agua? Sí, por supuesto, aquí tengo. Déjalo, ¿sí? De eso yo me encargo. Mi amor. Bebe esto, Umeira, te calmará. Tariq tiene razón. Debes pensar en tu bebé, es importante. Tu madre es una mujer muy fuerte. Estoy seguro de que ella estará bien. Eh, ya vuelvo. Oye, Kerem, ¿hay alguna noticia de los doctores? ¿Les dijeron algo? Desafortunadamente, no han dicho nada. Por el momento está estable. Estará bien, ya verás. Va a solucionarse. De verdad. Sé que así será. ¿Qué pasa? Se hacía el video de la Al interior. ¡Se hacía el video de la Al-Faureza! No, no han dicho nada. Pero no hayan niñito. Sin embargo, la Al-Faureza住이에 la Al-Faureza... Pero no hayan niñito. ¿Él? No hayan niñito. Que te guste la al-Faureza. ¡Se hacía la al-Faureza!